Mi renuncia no es algo que esté en discusión en este momento. Yo no tengo ninguna intención de renunciar y el presidente no tiene ninguna intención manifiesta de solicitarme a mí la renuncia. Haría malo un ministro renunciar, renunciando sobre la base de un conjunto de cosas que no son ciertas. Con estas palabras, el ministro de Educación Pública, Edgar Mora, indicó que se quedará en el cargo. A la vez, hizo un llamado al diálogo y para que los centros educativos permanezcan abiertos. En relación a lo que manifiestan los estudiantes, afirmó que muchas cosas no se han implementado, como por ejemplo los llamados baños neutros. Son pocos centros educativos que tienen población trans que requerirían hacer algo. La otra sugerencia que se dice es que si no se puede, porque no tienen un baño que se pueda destinar individualmente, usen el servicio sanitario de los docentes. Es una sugerencia para los centros educativos que lo requieren, que no son la mayoría del país. Trascendió que después del periodo de vacaciones vendrá un proceso para explicar la realización y aclarar dudas sobre las pruebas FARO, uno de los factores que motivó a los movimientos. Para los estudiantes y tranquilidad de ellos, con mucho gusto les vamos a explicar, va a haber un documento que no solo va a tener ejemplos, sino algunas indicaciones de cómo van a ser estas pruebas, qué formato van a tener, si se va a permitir o no el uso de fórmulas, por ejemplo, y cuáles van a ser las reglas en general que se van a establecer, o que ya más bien se han establecido para que estas pruebas se lleven a cabo. El ministro solicitó una investigación al Tribunal Supremo de Elecciones, pues al parecer las protestas estudiantiles en San Carlos son motivadas por una candidata a un puesto político local. Se me ha dicho que existe un video que circula en redes de una candidata a un puesto de política local en San Carlos, y eso merece ser investigado. ¿Para qué? Para aclarar la verdad real de los hechos, incluido el nombre de la persona. Sobre el proyecto de educación dual que ha generado disconformidad entre los protestantes, indicó que las observaciones deben ir dirigidas a la Asamblea Legislativa, donde se tramita el proyecto. Mora afirmó que las manifestaciones se han basado en impresiones, en datos y audios falsos que circulan en redes sociales.